Un, dos, tres Yo, yo Yo sé bien que estoy afuera Pero el día que yo me muera Sé que tendrás que llorar Llorar y llorar Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar Y así te vas a quedar Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es Y mi palabra es No tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo Pero sigo Una pierna del camino Me enseñó que mi destino Era rodar Era rodar Después me dijo un arriero Que no hay que llegar primero Pero hay que saber llegar Pero hay que saber llegar Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es La ley Y mi palabra es La ley No tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo Pero sigo Pero sigo Siendo